Bueno, han visto ya la salida de Alejandro Valverde y ahí está ya Paco Mancebo, los dos primeros corredores que se juegan a la tercera plaza en principio del podio. El corredor murciano del conjunto Comunidad Valenciana y el abulense, campeón de España, Francisco Mancebo. Recuerden, de momento las diferencias favorables a Mancebo, va a tener también los cronos de Alejandro Valverde, pero esta sí que es una lucha muy igualada, Pedro. Una lucha muy igualada como la del primer puesto, ¿no? Lógicamente aquí uno vive de referencia, son corredores también de características similares, son más rodadores que Santi y que Eras, pero que en cierta manera para Mancebo cuenta con esos 35 segundos de ventaja que consiguió sobre Valverde en la contraló de Valencia en Almusafes, ¿no? Eso siempre le puede dar un poquito de tranquilidad al corredor abulense y saber que en este terreno, ese podio que tiene ahora mismo, va a ser difícil que se lo quite el corredor murciano. También está mirando lo que comentaba Manolo Zay, yo creo que eso, un plato 54, no es ser conservador, ¿eh? Es poner el desarrollo ideal, ¿no? Yo creo que en 55 creo que es muy duro ese desarrollo en este tipo de contraló, pero bueno, como todo, al final son las piernas las que dictarán sentencia. Y ahí está, el único hombre que ha colocado precisamente 55 dientes en el plato grande de su bicicleta. La verdad es que la fuerza que ha mostrado estos días en la montaña puede ser decisiva también en este contrarreloj. Lo que decíamos, experiencia, el conocimiento de esas situaciones de tensión nerviosa está a favor de Roberto Eras, pero este hombre que sale ya parece que es el futuro del ciclismo que exhibiciones ha realizado. Supeña que aplaude aquí en la salida, en la línea de meta, perdón, cuando ven también que comienza la crono para Santi Pérez, un hombre que debe conseguir casi lo imposible, ganar esta Vuelta Ciclista a España en un terreno que no es el suyo y recuperarle 43 segundos a otro gran escalador como es Roberto Eras. Muchísimo asturiano aquí en la línea de meta, incluso en el recorrido, lógicamente, se han encontrado con un corredor asturiano que muchísimos recuerdan a José Manuel Fuente, cada uno con un carácter diferente, pero sobre todo con un gran escalador. Ya comentaba ayer que lo que hizo este corredor dejar de rueda a Roberto Eras son gente privilegiada y posiblemente sea el único hoy en día capaz de hacerlo ese estando los dos metidos de carrera. O sea, una cosa es que si uno está lesionado, lógicamente a lo mejor no rinde igual, pero ahí al máximo rendimiento los dos, este corredor ha demostrado una capacidad escaladora enorme, una fuerza envidiable por parte de todos. Ahí viene, prácticamente lleva todo, yo creo que lleva ya el 55 que ven ahí y da la sensación que lleva el 14 puesto. Yo creo que buscan hacer unas primeras referencias espectaculares para ver si consiguen motivarle un poquito más si cabe al corredor asturiano, un corredor que ha aparecido de media vuelta en adelante para animar la carrera y para colocarse como la gran revelación con esa opción que tiene aquí en la última etapa de ser el ganador de esta vuelta ciclista 2004, 43 segundos. Es difícil, es muy difícil que pueda superar a un corredor como Roberto Eras, pero ¿por qué no? Puede conseguirlo. Y ahí está el líder de la vuelta, jersey oro de la vuelta ciclista España, el bejarano Roberto Eras, dos vueltas a España para él. Puede igualar el récord de Röminger y es el gran favorito sin duda para conseguirlo. Momentos de nervios antes de que el juez le dé la salida en esta contrarreloj, 28 kilómetros por delante para ganar la carrera. Cuenta atrás. Todos en marcha ya, la vuelta en juego. Como decíamos, dos especialistas fuera de su medio natural en busca de la victoria en la vuelta ciclista España, pero favorito sin duda de momento este corredor. Por eso tiene esos 43 segundos de margen, por eso ha ganado hasta ahora ya dos vueltas ciclista España, Pedro. Así es, ¿no? La experiencia, sobre todo el salir último, le puede servir un poquito de tener ese margen de maniobra en última instancia, ¿no? Porque 43 segundos, al final un segundo puede ser válido para ganar la vuelta a España y en ese aspecto él cuenta con esa opción y por eso también buscará también una buena referencia en ese primer paso que no le meta miedo en el asturiano y gozar sobre todo de esa opción de conseguir ser, junto con Toni Röminger, como dice Carlos, el corredor que consigue tres triunfos en la ronda española. También muchísima gente de Salamanca, de Béjar, que ha venido aquí a acercarse a animar a su corredor. Concentrado el corredor Béjarano, ahí se coloca para oír mejor las instrucciones, está diciendo que no oye, que no funciona el intercomunicador. Efectivamente, eso es lo que le estaba indicando ahora mismo a Manolo Sáez, que no escuchaba y supongo que funcionará inmediatamente la megaponía. Ahí está funcionando ya la megaponía de Manolo Sáez. Sí, importante, ¿no? Porque como decimos, las referencias son capitales, ¿no? Y en ese aspecto, bueno, pues necesita saber al dedillo lo que le vaya contando. Si bien nosotros tenemos estos dos pasos intermedios, kilómetro 10 y 23, seguro, seguro que cada equipo se habrá puesto en algún punto, incluso suele ser habitual, que a lo mejor un coche del equipo rival siga, una Roberto Eras, otra Santi Pérez, para cantarle sobre todo a lo mejor en esas marcas que ellos ya, después de haber hecho esta contraloa, hayan tomado, ¿no? Y saber la evolución de cada corredor en cada kilómetro, al menos. Tercer tiempo para Carlos Astre, en el primer punto intermedio, y ahí tienen uno de esos primeros repechos, donde como decía Álvaro Pino, aquí no se baja al plato pequeño, se lleva simplemente por si acaso. Y vamos a ver si mantiene esa alegría, esa fuerza en las piernas del corredor asturiano, que le ha permitido realizar estas exhibiciones en la montaña, en la Vuelta Ciclista España. Santi se ve que es un corredor, como habíamos visto estos días, que no lleva una gran frecuencia de pedaleo, por lo tanto yo creo que más o menos, de momento, ese plato de 55 dientes lo está moviendo en su normalidad, ¿no? Porque para mí va un pelín clavado, pero lógicamente hay que ir conociendo a los corredores con el paso de otras etapas, y ya he visto, sobre todo en Granada, en Sierra Nevada, ayer, es un hombre que lleva una cadencia de pedaleo no muy alta. ¿Sí, Juan Carlos? Pues para decir que acompañamos a Santi Pérez, que acaba de entrar en los últimos 25 kilómetros de la etapa, 4 minutos 45 segundos hace que ha tomado la salida, ya se ha cruzado en esta avenida con José Ángel Gómez Marchante, el hombre del paterino de la costa de Almería, hace unos instantes también, con Carlos Sastre, el hombre del CSC Danés, y hasta el momento las instrucciones de Álvaro Pino para Santi Pérez han sido simplemente, va bien, va bien, va bien, la única indicación técnica en un momento determinado que le ha dicho que pasara un piñón para hacer más metros en cada pedalada. Juan Carlos, bueno, Juan Carlos no, Iñaki, en la pancarta de, bueno, el cuarto centenario que se celebra también, que al año que viene viviéramos muchas etapas por Castilla-La Mancha, el hinchable del cuarto centenario de Quijote, de Castilla-La Mancha, dame un top para tomar un poquito las referencias, cómo evolucionan en ese punto, ¿no?, respecto a Roberto Heras. A la orden, señor. Señor, sí, señor. Señor, sí, señor. Ay, ay, así me gusta. Ahí estamos viendo al Bejarano también, de pie en la bicicleta, subiéndose repecho, con alegría, ese plato de 54 dientes, recuerden, 55 para Santi Pérez. La única diferencia, se ha puesto valiente en busca del triunfo que ha hecho también el corredor del conjunto Fonac, y se ha puesto dentro de la normalidad, no digamos ni mucho menos prudente, es decir, Roberto es un corredor veterano que se conoce y ha buscado el desarrollo que puede ser mejor para sus características. Carlos García Quesada, grandes etapas, grandes etapas de montaña para el decimoprimero en el punto intermedio, a 26 segundos, el próximo hombre que va a pasar por ahí, Isidro Nozal. Vamos a ver si está en tiempo efectivamente para ganar la crono, recuerden el tiempo aquí en la línea de meta para Graps, 35-39. 5 segundos mejor, hay de momento Roberto Eras que Santi Pérez. Carlos. Sí, Juan Carlos. Acababa de salir de una rotonda Santi Pérez para hacer menos... Perdón, 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 rectificar enseguida, Santi Pérez es el que lleva mejor tiempo, Santi Pérez, como ven la flecha indica hacia la derecha, Santi Pérez lleva 5 segundos... Es lo que le acaba de cantar Álvaro Pino a su ciclista, y lo que yo te decía es que por recortar metros se estaba metiendo en el arcén del autovía, y rápidamente ha dicho Álvaro Pino, salte de ahí, salte de ahí inmediatamente, porque hay piedrecitas, puede haber algo que te haga pinchar... Perdón, un segundo, un segundo, vamos a poner el orden, un momento Iñaki, el tiempo es mejor para Roberto Eras, me indican, es un error esa flecha, el tiempo que lleva en estos momentos mejor en la crono Roberto Eras, 5 segundos mejor que Santi Pérez, sí, adelante. Cuidado porque va a pasar en este instante bajo el arco que me mencionaba Pedro Top. 3 segundos, yo por llevar la contraria. Bueno, pero está ahí el tiempo... Pero bueno, está ahí, está en tiempo que es lo que le interesa a Roberto Eras. De momento para los dos corredores en esta contrarreloj, la que prácticamente nos sirven las referencias, la contrarreloj de la emoción, de la lucha, de las ganas que van a poner sin duda estos dos corredores por culminar con éxito la Vuelta Ciclista a España. De momento esas primeras referencias positivas para el corredor Bejarano del conjunto Liberty Seguros. Ahí está Nozal, que va a pasar por el tiempo intermedio, el primero, y observen de momento supera el tiempo de David Blanco. El corredor del conjunto Comunidad Valenciana, que con 13'33 sigue siendo el mejor. Activamente transmitiendo esa sensación un poco de fatiga, ¿no?, que ha mostrado en esta última parte de la Vuelta el corredor del conjunto Liberty Seguros. A 16 segundos del tiempo de David Blanco, por detrás incluso de Peña, que es segundo en la línea de meta. Ahora pasando Roberto Heras por delante de Prado del Rey, Televisión Española, esa gran rotonda y sigue gritándole Manolo Saez por la megafonía. Lógicamente esa referencia que le es positiva, lógicamente no tiene por qué hacer mejor tiempo en teoría ahora, sino buscar simplemente el ritmo que lleva Santi Pérez para estar siempre equilibrado, para no tampoco obligarle demasiado a Roberto Heras en esta parte inicial. Ya habrá tiempos de apretar, si acaso al final sí se ponen las cosas torcidas. Lo importante es dar ese respiro. Estaba dándole alguna instrucción Iñaki, Manolo, a Roberto. Sí, la escuchamos. 8 segundos mejor que David, 8 segundos mejor que Santi. Viene, vamos ahí, por seguro de ti mismo. Admitiendo estas instrucciones, 8 segundos mejor le decía Manolo, recordándole que hay que tener confianza, evidentemente, para ganar una carrera tan importante como la Vuelta Ciclista España, luchando por su tercera vuelta, ahí está Santi Pérez. Se levanta en la bicicleta al corredor asturiano. Se lo acaba de indicar Álvaro Pino, ponte de pie, ponte de pie, le dice, vas como una moto y ya le ha recuperado el tiempo que ibas por detrás. No sabemos si es mentira piadosa. En la próxima cita sabrás si es mejor tiempo o no, lo que le ha dicho es ponte de pie. Tú, Juan Carlos, cualquier referencia que nos pueda ser válida, sobre todo para Iñaki Cano, me la cantas y así que luego Iñaki nos diga el paso de Roberto. Ahora es que va redondo ahí, con un vuelve de Leo. Ahí está, baja un diente. Un poco, hay que beber un poco. Ahí eran manos los aides que le pide a Roberto Eras que beba un poquito. Muy bien. Bebe, refrescate. Llegamos a la rotonda, donde están los edificios de oficinas. Y girando en el centro comercial, buscando ahora la localidad más cercana a dirección Húmerá. Valverde tampoco está haciendo una gran contra del O, a su nivel. Y que... Pasó décimo a 24 segundos de su compañero David Blanco. Ahí están los dos hombres, Roberto Eras y Santi Pérez. Yo creo que Manolo estaba muy atento, ¿no? Ve que los tiempos son buenos. Le ha pedido, aunque se pierda un poco, hay que beber y hay que tener el cuerpo siempre lo mejor para el esfuerzo final. ¡Ay, muy bien, muy bien, muy bien! Acaba de pasar Santi Pérez por ese ángulo de 180 grados. Y le ha dicho justo antes de entrar Álvaro Pino, levanta un par de dientes para salir con más fuerza en la curva. Ahora se van a cruzar Santi Pérez y Roberto Eras. Lo hacen casi en este instante. Y va a llegar a la pancarta Santi de los 20 kilómetros para meta. Eras que está manejando 6, 5 segundos de ventaja, como pueden ver, respecto a Santi Pérez en la crono. Es decir, que en este momento estaría 49, 48 segundos por delante el corredor Bejarano. Unas primeras referencias importantísimas para él de cara a ganar esta tercera vuelta ciclista a España. Fíjense que es extraño ver a estos hombres en estas largas rectas jugándose la vuelta. Cuando ellos brillan, destacan, cuando la carretera se empina. Ahí Roberto se pone de pie para aliviar un poquito la presión del pedaleo sentado. Más aerodinámico, ¿no? Pero que de vez en cuando es bueno, ¿no? Para que el cuerpo respire un poquito también de esa postura forzada que se ve obligado a mantener. Va a llegar a la horquilla Roberto Eras de un instante a otro. Vamos a ver el tiempo de Mancebo también en este punto intermedio. Está haciendo una grandísima crono. Está haciendo una grandísima crono también Mancebo, como pueden ver. Va a estar ahí prácticamente en el tiempo de Santi Blanco. Segundo 13.35. Tan solo supera en dos segundos el tiempo de Santi Blanco, recuerden... De David Blanco, perdón. Recuerden que Valverde ha pasado con 13.57. Es decir, que ha hecho 22 segundos más. 22 segundos más que Mancebo, que puede colocarse por fin en un podio en una vuelta grande. Y volvemos a ver a Roberto. Acopladísimo. Sí, buena frecuencia lleva, ¿eh? La sensación de que las cosas están saliendo bien. Este inicio de Contralogos son siempre positivas para él. Te da ese margen de maniobra de simplemente no ir al límite, sino ahí rozándolo, ¿no? Para tener ese tiempo, como decía Manolo. Bebe un poco. Ponte de pie la bicicleta, que es importante, ¿no? Para mantener luego el equipo, el cuerpo en mejores condiciones. Está dando Manolo instrucciones para que mantenga una buena posición aerodinámica. Para que fuerce ahora su ritmo. Lleva el pinganillo. Lleva el pinganillo a Roberto suelto sobre su brazo derecho. Y se va a acercar a la pancarta de los 20 kilómetros para la línea de meta. Redondo, como decíais vosotros. Ahora viene Rotonda. Giro a la derecha. Y pasará inmediatamente por debajo de la pancarta de esos 20 kilómetros. ¡Top! Bueno, yo creo que están a la par, ¿eh? Ahora recuperado yo creo que dos segundos sigue siendo a ventaja de Roberto Heras. Yo diría de dos segundos a favor de Roberto respecto a Santi Blanco. Decirles que David Blanco a Santi Pérez. David Blanco. Eh, Santi Pérez. Mejor tiempo en el segundo punto intermedio en el kilómetro 23. Saca 16 segundos a ver Grabs. Es decir que puede luchar también por la victoria en esta crono. Blanco. Y mansemos los hombres que luchan pues también por la crono. Vamos a ver el tiempo de Santi Pérez. Ahí al paso por el tiempo intermedio. Se puede colocar con el mejor tiempo también como pueden ver Santi Pérez. Lo va a conseguir. Sensacional efectivamente la crono. Un escalador que puede batir. La verdad es que tampoco hay grandes especialistas. Pero los especialistas que hay en la crono de hoy. 32. Mejor tiempo. Mejor tiempo para Santi Pérez. Un segundo mejor que David Blanco. Ahí lucha aún pues por la victoria de la etapa. Vamos a ver qué pasa con la general de la vuelta cuando pase por ahí Roberto Heras. Álvaro Pino que no para de repetirle. Vas como una moto, Santi. Vas como una moto. Y de decirle que están igualados en tiempo su discípulo y Roberto Heras. Por ahí que tampoco podemos olvidar que si llega ya al kilómetro 10 así le quedan 18 kilómetros. Es decir que todo juega a favor de Roberto Heras. Vamos a ver qué pasa cuando llegue el Bejarano a ese primer punto intermedio que tenemos con imagen en el kilómetro 10,5. Últimamente está moviendo con fuerza el desarrollo que ha escogido. 55 dientes en el plato. El asturiano Santi Pérez que tiene a su peña aquí en la línea de meta animándole para ver si es posible ese casi milagro de ganar una vuelta a España que jamás podía imaginarse antes de comenzar la carrera este hombre. Manolo Beltrán que va a llegar a la línea de meta. Buen tiempo también porque bueno está ya un poquito perdido en la general después de haber estado el líder. También está ajustando los esfuerzos del Tour, los esfuerzos de esta vuelta a España. Pero bueno él es un escalador también aunque se ha defendido muy bien los últimos años en esta especialidad contra el crono. Y está haciendo una buena crono. Va a acabar ahí Manolo Beltrán su participación en esta vuelta ciclista a España. 36-53 a 1'14 de Graves. Pero recuerden que David Blanco viene con un gran tiempo en un poco más de dos minutos. Le tendremos aquí la línea de meta al corredor gallego del conjunto Comunidad Valenciana. Está acercándose también al tiempo intermedio. Recuerden el tiempo a batir 13-32. Ahí está eh. A cargo de Santi Pérez. Ahí entra en la última recta. Estamos a punto de entrar en la casa de campo otra vez. Me deja el tiempo eh. Ha traído ahí la señal como pueden ver ahí recuperamos por detrás. No, no, yo creo que no. Va a estar un poquito por encima. Sí, finalmente esos dos segundos que... Va a estar un poquito por encima pero muy cerca eso sí del tiempo del corredor asturiano. Bueno, arriesgando ahí en la rotonda como pueden ver. Cuatro segundos tan solo. Tiene margen. Hay 39 segundos de diferencia. Ahora en la clasificación general favorable es a este hombre. El jersey oro de la vuelta ciclista a España. Roberto Heras. Tiene que manejar esos 39 segundos que tiene ahora de margen respecto a este corredor. Que le ha superado en cuatro segundos en el punto intermedio del kilómetro 10,5. Lo que pasa es que ahí la lectura siempre del director. Le puede decir a Álvaro Pino que ha recuperado 10 segundos. Ya hemos contabilizado esos seis segundos de retraso que tenía en la parte inicial. Ahí se ha metido a fondo. Yo creo que también ha obligado Santi porque veía si no que la carrera se le empezaba a complicar en gran medida. Él necesitaba empezar a aventajar a su rival. Lo ha logrado por poco pero por lo menos eso te da una motivación especial. Ha enloquecido Álvaro Pino al saber esa diferencia de cuatro segundos a favor de Santi Pérez. Es lo que le estaba gritando y dice que la segunda parte que es mejor para él. Que vaya recortando centímetro a centímetro que se pliegue al lado de la carretera que haga la trazada más corta. Ahí apoyándose bien en los acoples del manillar. El corredor asturiano. Y ahí llega el gallego ahora del conjunto Comunidad Valenciana. Abusando ahí muchísimo de desarrollo. Pero en busca del mejor tiempo también en la línea de meta. No sé, hay un piñón más. Te va a costar menos trabajo y vas a ir más alegre al menos hasta la llegada. Que aquí es un farso llano todo hasta el paseo del Prado en el sentido que vienen los corredores. Está en recta de meta y yo creo que lo va a conseguir. Lo va a conseguir. Vamos a ver. Quedan ahí poco más de 150 metros al corredor. Gallego cómo está trabajando. Moviendo ahí con los riñones, con los brazos. Haciendo fuerza con todo lo que puede para colocarse con el mejor tiempo. Va a ganar de momento esta crono David Blanco, 35-23. Pero recuerden que también hay corredores como Mancebo, como Santi Pérez y que Roberto Eras. Que están en tiempo para luchar por la victoria de etapa en esta Vuelta Ciclista España. Mancebo está haciendo una gran crono y está consolidando también la tercera plaza en el pódium. Podría ser su primer pódium en una vuelta grande. No, además se le ve bien, ¿eh? Y yo creo que también, como todos, en su lucha particular las referencias le tienen que ayudar para consolidar esa plaza que de momento parece que es difícil que se le escape. Santi Pérez que supera en dos segundos tan solo como pueden ver a Roberto Eras. El corredor bejarano del Liberty Seguros. Qué gran carrera están haciendo los dos, pero la verdad es que está confirmando las expectativas el corredor bejarano. Se está defendiendo como el gran líder que es, como el gran corredor que es. Un hombre que ha sido y va a ser evidentemente historia en el ciclismo español y en la Vuelta Ciclista España. Con esa tercera Vuelta España que tiene cada día, cada vez un poquito más cerca. Dos dientes arriba, alegrita Manolo Saez. Al bejarano. Buscando acilidad, manteniendo las piernas. Es que la alegría en este tipo de contralor, Llanas, es importante. La alegría en el pedaleo, no clavarte demasiado, ¿no? Y en ese aspecto Roberto Eras juega esa opción, ¿no? A lo mejor tiene mejor avance, avanza un poquito más en cada pedalada completa Santi Pérez. Pero Roberto sabe que gana un poquito más de velocidad en el pedaleo y al final se equipara. Y el esfuerzo o el desgaste muscular siempre es menor. Esa instrucción que le daba Manolo, que es importante también. Te estás jugando la etapa, ¿eh? Es decir, confirmando ya que la general, como que está hecho, evidentemente hay que pedalear hasta el último metro. Pero motivándole al límite para que pueda luchar también por la victoria en la etapa de hoy. Y recuerden que estamos pendientes también de la llegada de Carlos Sastre. Que está a dos segundos tan solo de David Blanco en el punto intermedio del kilómetro 23. Trago de agua también para Santi Pérez. 12 kilómetros para Roberto Eras. En este preciso instante, top. Bueno, como Juan Carlos no me lo ha dado, pues... Que no colabora. Es que Juan Carlos está disfrutando con Santi también. Estabais hablando, no quería yo interrumpiros. Pues ahora, mira, os doy el top de 10. Ahora. Ahí lo vemos, efectivamente. 10 kilómetros, tramo de bajada ahora para el corredor asturiano, que se está defendiendo bien. Pero que ve como esa misión que era prácticamente imposible parece que va a serlo. Desbancará un grandísimo corredor como Roberto Eras. Perseyoro de la Vuelta, ciclista España, desde la etapa de Calar Alto. Como recordarán, el equipo caído siempre a más después de iniciar mal. Esta Vuelta, ciclista España, en la crono por equipos, una de sus grandes especialidades. Siguen las diferencias ahí, siempre alrededor de los 4, 5, 6 segundos. Ha sido la máxima diferencia que ha tenido a su favor Santi Pérez. Eso le colocaría en 37, 38 segundos de diferencia al corredor bejarano del conjunto Liberty Seguros. Otra vez se vuelve a levantar sobre los pedales de su bicicleta, ¿eh? Las indicaciones de Manolo Sainz para Roberto Eras ya hablaban de la etapa y yo creo que lo mismo le está diciendo Álvaro Pino. Estás en el mejor tiempo, la crono puede ser tuya, pero ya no habla de la victoria en la general de la Vuelta. Pero sabe evidentemente así Santi Pérez que está haciendo una gran crono. Puede ser un tercer triunfo de etapa también para él. En esta Vuelta ciclista España, Manolo Sainz que puede acercarse a las 5 victorias en la Vuelta si la consigue este año. Después de las conseguidas dos veces por Zule, una por Ojalaber. Y la primera con Melchor Mauri en el año 91, a los 3 años de la fundación del conjunto 11. Acaba de llegar Gómez Marchante a la línea de meta, 52 segundos, ha hecho una buena crono también el corredor del conjunto Costa de Almería. Por si queréis también dar otra referencia, ahora últimos 8 para Santi Pérez. Y atención al próximo corredor que va a llegar a la línea de meta, Carlos Sastre. Está luchando también con David Blanco, con Santi Pérez y con Roberto Heras. Y con Paco Mancebo por la clasificación de la etapa. Iñaki, estoy a la espera en la pancarta de 10. Atento, atento que está llegando, que está llegando a esos 10 kilómetros. Y ahora, top. 6 segundos. Mejor tiempo Santi Pérez que Roberto Heras, pero 6 segundos que lógicamente a Roberto Heras no le inquieta lo más mínimo. La diferencia la tiene ahí bien controlada y en ese aspecto el maillot amarillo. Se va a colocar con el mejor tiempo. Vaya crono que ha hecho el avulense. 35-13. 10 segundos mejor que David Blanco. Puede ganar una etapa en la Vuelta a España. Por fin el corredor del conjunto CCC. Ahí está Alejandro Valverde que va a llegar al kilómetro 23. Como pueden ver, ha mejorado algo en los tiempos. 29-35. Pasa 50 segundos el tiempo de Blanco. Está bajando deprisa, deprisa. Roberto Heras después de haber coronado el Terro Baravitas, ¿eh? Muy deprisa. Ahí lo estamos viendo. Hay que arriesgar, pero manteniendo siempre ese sentido de la prudencia porque la carrera está en juego. Hay que recordar a todos los aficionados del ciclismo. Al año que viene los mundiales en ciclismo en ruta y contraló se disputarán aquí en esta ciudad de Madrid. Y este va a ser el recorrido prácticamente, a salvo algún pequeño retoque, pero va a ser el recorrido de la disputa de la contraló individual. Va a ser esto, pero dos veces. ¿Cómo se están defendiendo estos dos corredores fuera de su medio, Iñaki? Sí, sí. Digo que va a ser este mismo recorrido por la casa de campo, pero dos veces, porque ahora abandonamos. Va a llegar a los ocho, Pedro, por si habías tomado... No, ahí ya no, porque me había pillado... Pues va a ser este mismo recorrido, solo que hoy no salimos de la casa de campo. Pero todo lo que estamos haciendo dentro de la casa de campo será la crono profesionales por dos veces el recorrido. Bueno, Mancebo, mejor tiempo. Otro hombre que lucha por la etapa. Y que está asegurándose la tercera plaza del podio. Un 28-44, un segundo mejor que David Blanco. Tres segundos mejor que Carlos Sastre. Juan Carlos, ¿qué decías? ¿Sí, Juan Carlos? No, déjale ir. A deciros que ya ha salido hace unos instantes de la casa de campo, Santi Pérez ya está a punto de pasar. Bajo la pancarta de los seis kilómetros de meta, saliendo de un túnel, encarando una rampa, diciéndole a Álvaro Pino que se levante. Que si quiere que suba un piñón para ir más cómodo. Y que en esto vamos a otra referencia, a punto de pasar bajo la pancarta de seis kilómetros. En este instante lo hace ahora. 28-44, el tiempo a batir por Mancebo. Recuerden que Blanco ha quedado un segundo, Sastre a tres, pero Sastre tiene el mejor tiempo en la línea de meta. Va a sufrir hasta el final el avulense también en busca de su victoria de etapa en la vuelta ciclista a España. Le queda poco por llegar ya ese kilómetro 23 a este hombre, al ascuriano Santi Pérez. Esta zona es durísima, una pendiente del 4% que agarra lógicamente la avenida. Es muy ancha como ven, pero es durísimo. Ahí se ve cómo se tiene que poner de pie Santi Pérez, tirando ahí de desarrollo, buscando ganar un poquito frecuencia, ¿no? Pero realmente así van a llegar ahora a la plaza de España. Falta todavía un poquito, luego un giro hacia la derecha a la Gran Vía y seguirá o continuará la ascensión un poquito más suave, pero siempre hacia arriba. Nos vamos a ir, no, digo que estamos a punto de abandonar ya la casa de capa, ha pasado por los siete kilómetros. Cuando lleguemos al seis volveremos a daros un top de Roberto Heras. Ahí a tope le indica Manolo porque la Vuelta a España, el trofeo de la Vuelta, está prácticamente en las manos del Bejarano. Qué bien se está defendiendo. Llegada para Carlos García Quesada a 1'16", décimo segundo. El corredor granadino también ha hecho una grandísima Vuelta a Ciclista a España. Quedan por llegar Nozal, Valverde, Mancebo, Santi Pérez y Roberto Heras. Recuerden que se maneja siempre en seis segundos aproximadamente. En el turno de principios. La diferencia y atención porque Santi Pérez se ha colocado con el mejor tiempo. Siete segundos mejor en el kilómetro 23 para Santi Pérez. Mancebo a siete segundos, Blanco a ocho, Sastre a diez. Está en tiempo pues para ganar también la corona del Asturiano. Sensacional realmente se se impone también en esta especialidad. Ahí va a llegar. Carlos, últimos cinco kilómetros para Santi Pérez. Está en la gran vía el Eike Álvaro Pino. Aquí, 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 aquí tienes que estrujarte. Cuidado que estamos llegando a los seis kilómetros. Puesto sobre los pedales de su bicicleta Roberto Heras. Los gritos de Manolo Saez, los aplausos del público. Y ahí está a punto de pasar. Top. Pues tres segundos, cuatro segundos. La contraló, bueno. Está en juego todo, ¿eh? Todavía puede reaccionar, ¿no? La vuelta ya tiene ganador, evidentemente, este hombre, Roberto Heras. Pero está en juego también la victoria en la crono, lo que decimos, ¿no, Pedro? Los hombres de la general al final tienen ese punto extra que les invita prácticamente, ¿no? A intentar conseguir un imposible, como es para dos escaladores, ganar la última crono llana de la Vuelta Ciclista España. Qué contraste con aquella crono que vivió con Aitor González. Partió con 1'08 de ventaja el corredor Bejarano y perdió 3'22 en el Santiago Bernabéu y perdió la Vuelta Ciclista España. El año pasado ganó la crono en Avantos. Ganó la vuelta y este año simplemente está conservando el gran trabajo que ha hecho durante todas las etapas de montaña el corredor Bejarano del conjunto Liberty de Seguro. Su compañero Isidro Nozal en línea de meta llega bastante lejos de los tiempos, como pueden ver. Le va a suponer perder un puesto en la general porque ya Carlos Sastre que perdía un minuto en la general respecto Isidro Nozal y ya la ha superado. A punto de terminar la cuesta de San Vicente, Roberto Heras ahora llegará bajo la pancarta de Esper, girará a la derecha y nos meteremos en la gran vía de Madrid. 36'34 el tiempo para Nozal, décimo quinto, lejos de lo que esperaba sin duda el corredor Cantabro Heras que ha pasado ya por el segundo punto intermedio. Como pueden ver a 7 segundos la crono pues que puede ganar la Santi Pérez que tiene ahora el mismo, Heras y Mancebo van con el mismo tiempo. 28'37 para Santi Pérez a 7 segundos, Heras y Mancebo a 8 blanco y a 10 Carlos Sastre que es quinto en ese punto pero recuerden tiene el mejor tiempo aquí en la línea de meta. ¡Gracias!